Agradecemos la presencia del Presenciado Eloy, un gusto poder estar en este medio de comunicación. Un saludo también a todo el pueblo de Girón, a sus parroquias y a todos quienes nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Si bien es cierto, estamos a puertas ya de celebrar los 200 años de cantonización de nuestro Cantón Girón, el Bicentenario y por ende tenemos ya próximo este viernes la elección y proclamación de la nueva soberana del Cantón, para lo cual tenemos ya programado el programa artístico y la preparación de las candidatas de la Reina del Cantón. ¿Cómo se ha dado este proceso de preparación de las chicas? ¿Cómo ha sido la rutina de ellas durante estos días? Bueno, ellas han cumplido una agenda programada ya por la municipalidad en visitas a medios de comunicación. Hoy tuvimos el lanzamiento ya oficial del programa que se va a realizar durante todo el festejo de las fiestas de cantonización. Por ende, la preparación de ellas también ha estado involucrada en una preparación ardua en lo que es intelectual, modelaje, pasarela, que eso está a cargo de la agencia Chic de Model de la Ciudad de Cuenca, en la cual se han estado preparando. Y respectivamente, pues ya están ellas cada una con su preparación para dar lo mejor de ellas en la elección de la reina. ¿Y ellas están todos los días entrenando? Bueno, tienen una agenda programada, no todos los días, pero tengo conocimiento que practican dos o tres días a la semana en la ciudad de Cuenca y esta semana última van a prepararse ya aquí en el Cantón. Ahora, con respecto a las presentaciones que cada una de ellas va a tener dentro ya del torneo, ¿qué tipo de actuación van a tener ellas? Bueno, ellas prácticamente como un concurso de belleza, ellas van a participar tres ocasiones en el escenario. El primero es en el opening, en traje casual de su presentación, luego en traje típico que resalta la cultura de Girón, sus tradiciones y por ende en traje de gala, pues en la tercera pasarela, donde también respectivamente a su pregunta y donde se elegirá a la nueva soberana. ¿Ya se tiene previsto el jurado calificador, todos esos detalles? Sí, el jurado calificador ya está, ya tenemos visto, pues, personas que tienen conocimiento, un amplio trayectoria y conocimiento en esos certámenes de belleza, la parte artística y todo ya se está listando para el evento final. ¿Para qué hora está programado el inicio del programa? Bueno, tenemos programado para las 19 horas, que a las 7 de la noche está programado, pero, si se da, pues, 7 o 8 estará empezando el evento galante de la elección. Ya, ahora, esto, obviamente, en el lugar de que siempre en el salón del pueblo. Sí, en el salón Jaime Vallejo Herraez se realizará el evento galante de elección y luego el baile de gala se realizará en el salón de recepción del rincón del río. ¿Quiénes son las señoritas que participan? En las señoritas que participan está la señorita Priscila Rodríguez, que representa al Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón, la señorita Samantha Montaño, que representa a los centros turísticos, como es la Molienda Mi Estancia y El Turista, y la señorita Viviana Patiño, que representa al Club San Pedro del Pongo. ¿Qué tiempo se tiene previsto de participación de cada una de las chicas en cada intervención que tengan? Bueno, hay un reglamento de la ordenanza de la elección de la reina, pues, creo que en diferentes ocasiones la primera presentación es de 5 minutos, luego creo que es de 7 minutos y la final igual de 7 minutos en la pasarela. ¿Todos estos aspectos son calificados? Todos estos aspectos son calificados, obviamente, ellas ya tienen conocimiento del reglamento de elección esta noche y se va a realizar de esa forma. ¿Existe también alguna forma de cómo van a coordinar o organizar la ubicación de las barras de las personas que van a apoyar a cada una de las candidatas? Bueno, sí, nosotros, al inicio, en la inscripción de las candidatas se realizó el sorteo respectivo, de la misma manera en las cuales ellas se hará su respectiva presentación, se ubicará también la barra para las respectivas candidatas, para que sea un evento bien organizado y todo eso con la barra. Ahora, en el aspecto también de lo artístico, ¿qué se tiene previsto en esa manera? Bueno, tenemos la actuación en la parte artística de un artista jironense, un talento jironense como es Joel Albay, que hará su participación y también estará participando el trío Los Antares desde Colombia. ¿Ya está confirmado? Sí, confirmado y para el baile de gala estaremos con la presencia de la orquesta La Sonora Dinamita. ¿Tiene costo el ingreso? Bueno, el costo del ingreso a la elección de la reina es de 5 dólares, el cual la misma entrada de la elección servirá también para el baile de gala en honor a la nueva soberana. ¿Qué tiempo se tiene previsto que dure todo el acto de elección y coronación? Bueno, aspiramos que sea el mismo del año pasado, más o menos 10 y media, 11 de la noche se concluirá la elección y luego ya pasaremos al baile de gala. En el Salón Rincón del Río. La actuación de los artistas, ¿qué tiempo? Le pregunto eso porque Los Antares vinieron a un evento hace 12 años acá en Girón cuando se realizó en el Coliseo de Deportes y decían los artistas, nos faltó tiempo para cantar más, puesto que ellos participaron, creo, 35 minutos les dieron para que actúen. Ahora, ¿qué tiempo se tiene previsto? Bueno, de esta forma yo creo que la parte artística estamos coordinando ya directamente con los de sonido. Esa noche todavía no tengo conocimiento de qué tiempo van a actuar, pero se hará de la mejor manera para que tengan una buena presentación. Bueno, Los Antares es un trío muy reconocido. Muy reconocido y cantan muy bien. Ya. ¿Algo más que manifestar, Milton, al respecto de la organización del evento que se viene ya para este fin de semana? Bueno, yo resaltar la participación de las instituciones que nos auspician a las candidatas. Mi agradecimiento muy eterno a nombre mío propio y del señor alcalde a las auspiciantes, como es al señor Sebastián Naranjo del Turista, a la señorita Lisset, Lisset Hurtado de mi estancia, a los gerentes propietarios del Club San Pedro del Pongo, a doña Marianita Chimbo, y pues también al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Girón. Mi agradecimiento por el auspicio de las candidatas y también a las personas que nos están ya haciendo llegar los presentes. Para las candidatas tenemos buenos premios para las chicas. Y desearles desde ya a las candidatas que gane a la mujer. Es una competencia donde una es la ganadora, lamentablemente, todas se merecen la corona, pero una será la nueva reina del Bicentenario de Girón. Y mi deseo es que todas ellas salgan de lo mejor y que gane la mejor en esa noche. Bueno, y solicitar también de ser posible puntualidad. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente haciendo mención de los artistas que dijeron nos dieron muy poco tiempo es porque empezó tarde. Exactamente. La Sonora Dinamita también es una agrupación que gusta a mucha gente por el tipo de música. Y si se empieza tarde, obviamente eso disminuye la opción de diversión de las personas. Eso mismo, estamos coordinando de la mejor manera con las candidatas. Ellas ya tienen conocimiento la hora que se arrancara el evento. Y esperamos también la llegada de las autoridades invitadas del jurado calificador para así dar inicio a la hora puntual y tener una buena programación en esa noche. Bueno, esperemos que así sea. Esperamos. Gracias Milton, es el concejal del Cantón Girón, presidente de la Comisión de Elección de Reina 2024, torneo galante que tendrá lugar este próximo día viernes, este fin de semana aquí en el Cantón de Girón. ¿Los boletos van a salir a la venta o cómo se tienen? Sí, bueno, yo creo que desde el día de mañana ya están los boletos a la venta en el Palacio Municipal y el día también de la elección de la reina. Perfecto, gracias a Milton Cajamarca. Nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria. Al regresar estaremos conversando en vivo y directo aquí con las tres señoritas candidatas a Reina del Cantón Girón. Ya volvemos, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.